Bienvenidos a World Pablo II Hoy presento la magia del pádel Sencillo para aquellas mentes audaces y pespicaces Vemos que nada por aquí, nada por allá y una pelota de pádel por aquí ¿Sois capaces de seguirla? ¿Dónde tenemos la pelota? Con esta crees que me vas a pillar, no la has cambiado y finalmente sigue donde estaba ¿Sí? Comprobamos que aquí no está, ¿vale? Es verdad que aquí no está Comprobamos que está aquí, ¡uh! Aquí no está Hay que estar más apispagados Segundo intento, la seguimos Adelante Vale, y ahora, ¿dónde la tenemos? Eh, no me pillas La has vuelto a dejar en el mismo sitio Estamos totalmente seguros Supuestamente aquí no está Supuestamente está aquí, que aquí no está Y, ¡oh! Esta vez la tenemos en el medio ¿Qué está pasando? Segundo fallo La magia del pádel Sancho Gutiérrez ¿La seguimos? Vale Esto es peor que ver a Sancho, ¿verdad? ¿Dónde la tenemos ahora? ¿Seguro? Revisa, da para atrás en el vídeo Si quieres, ¿estás seguro de que crees que está aquí? Porque si crees que está aquí ¡Te equivocas! ¡La bola la tenemos aquí! Esta es la magia del pádel y del World Pablo Tour Nos vemos Suscríbete y no faltes Deja tu comentario, tu like Y nos vemos